Y con más fuerza que nunca Serranita eres bonita, aunque orgullosa te quiero más Para ser dueño de tu cariño tu corazón me lo robaré Apasionado y enamorado y ahora pienso tan solo en ti Apasionado y enamorado y ahora pienso tan solo en ti Tanta belleza la que tú tienes todo de bueno para encantar Tanta belleza la que tú tienes todo de bueno para encantar Carita linda la diosa es rosa y tu mirada ya me hechizó Carita linda la diosa es rosa y tu mirada ya me hechizó A muchas cosas he renunciado y me dedico a pensar en ti A muchas cosas he renunciado y me dedico a pensar en ti Y esto va para ti, Laurentino Guerrero Córdoba Y toda tu gente de lacunas Gózalo, gózalo Mi serranita eres bonita, aunque orgullosa te quiero más Mi serranita eres bonita, aunque orgullosa te quiero más Para ser dueño de tu cariño tu corazón me lo robaré Para ser dueño de tu cariño tu corazón me lo robaré Apasionado y enamorado y ahora pienso tan solo en ti Apasionado y enamorado y ahora pienso tan solo en ti Tanta belleza la que tú tienes todo de bueno para encantar Tanta belleza la que tú tienes todo de bueno para encantar Carita linda, la diosa es rosa y tu mirada ya me hechizó Carita linda, la diosa es rosa y tu mirada ya me hechizó A muchas cosas he renunciado y me dedico a pensar en ti No sé, no sé dónde estarás, chinita linda de mi inspiración No sé, no sé dónde estarás, chinita linda de mi inspiración Yo quiero darte todo de mí, chinita linda de mi adoración Yo quiero darte todo de mí, chinita linda de mi adoración No sé, no sé dónde estarás, chinita linda de mi inspiración No sé, no sé dónde estarás, chinita linda de mi inspiración Yo quiero darte todo de mí, chinita linda de mi adoración Yo quiero darte todo de mí, chinita linda de mi adoración Estudio, NR Records, Flora Yo quiero darte todo de mí, chinita linda de mi inspiración Yo quiero darte todo de mí, chinita linda de mi inspiración